No sé qué decir, guau. Porque hoy leí que era el día, ayer fue el día de la leche. Y yo no es que... Me viste con una alegría. Porque yo soy muy lechera en el sentido de que compro mucha leche vacuna. Siempre. ¿Viste? Y tengo sachete sachete. Fé con leche, café con leche. Fé con leche, con leche, leche, chocolatada, leche, que la leche no me falte. ¿Quién te compra leche, señora? Mira la vaquita. Guau, ¿qué hermarca? El gauchito. Sí, usted está ahí comprando, ¿no? ¿Vos sabés? Ahora entramos a lo que tenés hoy, que es imperdible. Pero yo le hice la voz a la vaquita de una famosa marca. Ay, mándamelo por audio. Era mi voz, un dibujito animado. Ay, qué loco, hiciste doblaje. Sí, me he ganado la vida. De todo has hecho. Bueno, pero chicos, ¿qué tenés? Hoy voy a hablar, que ya lo vine prometiendo el lunes, voy a hablar de las teteras. Pero no de las teteras de vamos a tomar el té, chicas. Las teteras, los baños, se denomina así, en la jerga entre las mariquitas, a los espacios públicos donde se producen encuentros sexuales entre hombres. Especial. Especial. Tetera. ¿Por qué se llama tetera? ¿Tan todas como locas? Todas como locas. A ver. Tetera proviene del inglés, que se lo llama toalette, en el baño público se llama toalette room. Toalette room, que se pronunciaría T-Rum, T-Rum. Ah. Y la abreviatura esta de T-Rum suena como salón de té. Claro. De T-A-R-R-O-N. Entonces, es decir, salón de té, mi amor. Entonces, T-T, o sea, empezamos con toalette room, abreviado T-R-U-N, de T, y se pronuncia T-R-U-N, T-T, era salón de té. De un baño pasamos a un salón de té, hermosamente. Fantástico. Pero también hay otra acepción a todo esto de que ¿por qué se lo llama tetera? Esa es la más clásica que conoce todo el mundo y bla, 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 bla. El arquitecto Carlos Tais, ¿lo tenemos? Sí, claro. El que diseñó todos los parques de la ciudad de Buenos Aires a finales del siglo, finales de 1800, diseñaba los parques, que se yo, de todas las ciudades de Argentina y bla, 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 bla. Y en ellos construyó los baños públicos. Ah. Mirá vos. Entre los putos. Porque los chongos no andan diciendo, ay, vamos a echarnos un cloro a la tetera. Entre las mariquitas decíamos eso, decíamos esas cosas. Aunque no tengan que ver con esa forma a la que, a la, a la forma que hizo Carlos Tais, se le dice de, se dice de esa manera. Ahora, esto todo, toda la libertad y todo esto, hasta el Mundial 78 había varios boliches bailables y todo eso. Ya debe haber alguna mariquita de más de 60 que debe recordar todo esto, lugares donde se podía bailar y todo eso. Pero en la dictadura, con el tema de la limpieza del LGTBIismo y que la, y que la sodomía no existía, no tenía que existir y los putos no tenían que existir y todo eso. Pero, ¿cómo hicimos las mariquitas para seguir siendo mariquitas en la dictadura? Te podrás imaginar que el ingenio popular, el ingenio popular gay nunca descansa. Entonces, y encima se habían, encima, todavía no se habían privatizado en esa época los ferrocarriles. Y también teníamos en contra el HIV que venía furia, furia, furia. Pero teníamos, no había maneras, no había, y empezó ahí todo esto, el auge de las teteras. Estamos hablando de finales de los 70. ¿Cómo empezaron? ¿Cuándo empezaron más o menos? En los finales de los 70, 80, para mí siempre hubo teteras. Debe haber habido. Siempre hubo teteras, siempre, 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 porque hay una detención en el año 1810 de un grupo de seis personas que estaban haciendo sexo público, seis varones, que eso lo voy a contar la semana que viene. ¿En el virreinato? Acá no, de otro lugar del mundo. Acá todavía, todavía estaban los católicos con el virreinato del Río de la Plata y todo eso y toda esa historia. Así que en los 70, 80 empezó el auge de las teteras. No en cualquier baño se hace tetera y no cualquier baño puede llegar a ser o así. De una tetera. Entonces, lo digo porque por ahí los baños que pueden llegar a ser teteras son generalmente los que están cerca de las estaciones de tren o en alguna confitería o bar donde pase mucha gente y todo eso. Ahora, si estás describiendo una sociedad súper vigilada por una dictadura militar que prohibía las reuniones públicas. Claro, pero reunía las reuniones públicas, los boliches y empieza y la vida directamente pasaba por la vida teteril. Directamente, para no ser descubierto. Siempre de queruso, porque no se podía boliche, no se podía nada. Estabas perseguido. Si torcías la muñeca te llevaban presa. A ese nivel veníamos. Entonces, las estaciones, las primeras estaciones que fueron auge y quilombo fueron las estaciones de Belgrano R y la de Vicente López. Que ardía que era el infierno del gay. A mí, la verdad, no lo pude conocer. Ningún fanático de las teteras que tenga más o menos más de 60 años, no, o sea, tiene que recordar estos momentos. Se ha dejado pasar por allí de garchar, o sea, se garchaba en los baños reservados y también tenía que hacer de campana. ¿Por qué? Porque una tienda tenía que estar en la puerta fijándose de que no venga ningún policía y te arruinaba todo, 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 todo. Ahora, el puto campana. El puto campana. El puto campana. Durante la dictadura, dice que las locas estaban todas, obviamente, estábamos todas aisladas y eso te creaba internamente un desprecio por uno mismo. Una cosa, siento... ¿Por qué decís aisladas? Aisladas por el tema de la dictadura, Arabote. Porque aisladas se les decía que no podías expresar realmente lo que te pasaba por dentro. Entonces, estabas que no sabías cómo expresarlo y eso es como aislarse para que no te descubran. Entonces, el baño era la opción. Dentro del mal momento, algunas, muchas, consiguieron su primer pareja, su primer grupo de amigos. Era la reunión. Era el centro de todo, donde todo pasaba ahí. O su primera colección de historias de chongos, como yo tengo algunas. En muchos casos fue la entrada a la experiencia homosexual, porque no sabías dónde ir. Entonces, uno que te dice el otro, otro que escuchás, y era la manera de ir a liberarse y hacerle leru leru a toda la sociedad, a los padres que pensabas que estaban en un clóset, los sermones de la iglesia. Leru leru leru, mira acá, estoy acá en el baño público haciendo tetera y soy libre como el viento que recorre, yo soy libre. Era la manera de conocer a una comunidad de pares, pares de paso, de gente que te encontrabas y por ahí no la volvías a ver en tu vida. Pero era un momento de conocer gente. Y nada, y calmabas la angustia en esos lugares, más allá del sexo, de ser diferente. Y ese era el motivo principal de la tetera y por qué nace todo esto. Y el miedo también a ser descubiertos con los padres en tu gaysitud total. El oasis del aislado. El oasis del aislado. Muy bien, tu término tan metafórico, me vuelvo loca. No existía la distancia acá entre generaciones. Nada, no existían ni entre generaciones, ni clases sociales, ni nada. Nada de todo eso. Un hombre, un gordo, podía ser el galán del momento, mi amor. Era, oh, cotizadísimo. Un cartonero podía ser un príncipe. Un heterosexual puro que se tomaba esos momentos era un heterosexual part-time que te la prestaba un poco. Claro, mi vida. Un señor padre de familia, nada. Iba a rematar ahí o iba a sacarse el honor por un pete. O sea, todo pasaba, no importaba nada de nada. Y hasta la policía, que te chantajeaba, te exigía plata, y a cambio siempre, un petizo. Siempre pasaba eso. Siempre hay un petizo. Pero es que te pide plata. Y encima, ¿qué tendrá ese petizo que comentan las maricas? Bueno, esto siguió. Los lugares no solamente eran de prácticas sexuales, sino que se generaba un microclima o gueto donde surgía un lugar de pertenencia, de contención, solidaridad, y sobre todo, resistencia. O sea, todo era el giro de la gente que caminaba por parques y teteras y todas las islas. Las teteras eran el lugar donde se compartía información de todo, médica, política, de derechos civiles, y esto también sirvió para más adelante crear organizaciones y a la vez empezar a conquistar los derechos de los tantos que disfrutamos hoy en día. Obviamente que cuando ya te conocías en la tetera, te ibas a otros lugares, a un lugar, a un bar, y seguías hablando, viste, de todas estas cosas. Se cuenta también, en esa época, existía alguien que dirigía, cada lugar por ahí dirigía una estación de tren, la tetera en sí. Y entonces, se les denominaba a todos los putos que iban, las damas, la sociedad de damas de los andenes, que eran los putos que caminaban por ahí, por el tema de los andenes. Y había una, y había como una tiranía con los baños públicos. Porque había una que dirigía todo, y cada vez todas sus conquistas sexuales y todo eso, las escribía con una carbonilla, con un lápiz, y decía, ama y general, Lisette, ama y generala de las teteras. Cada conquista iba poniendo marcas en los baños y todo eso. Así que todo fue donde ella contabilizaba las cantidades de encuentros sexuales que tenía, y moderaba también a los zarpados, y a los que se metían con los chongos que se querían comer. A los chongos de ellas se armaba una que casi muerte los dejaba. Era como a ti, la reina de los putos. Era como, mi amor, no te metas con mi zona, con mi lugar, porque vas a arder entre el infierno. Había de todo. Para los que quieran saber más de todo esto, pueden leer el libro que se llama Baños, Fiestas y Exilios, que es de mi amiga Alejandro Modarelli y Flavio Rapizardi, que es un libro divino donde habla de todas estas cosas. Ahora, ¿cómo se han sido las teteras, Barbie? Porque vos estás contando que en los 70 y en los 80 eran el refugio... El refugio del puto. El refugio del puto que era azotado por la dictadura. Me imagino que en época democracia eso se vivió con más... Eso sigue andando, eso sigue andando porque nació... O sea, le estamos dando un motivo de por qué iba tan bien la gente, pero ese motivo, más allá de todo, siguió también por el morbo. Y entonces, yo me puse a hacer una investigación sobre las teteras que aún tenemos en vida. Para investigar, Barbie. Sí, 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 sí. Tenemos... Yo digo, para las que viajan, para las que vienen a Buenos Aires, llegás a la calle Florida. ¿Y qué tenés cerquita de Florida? A ver, hagamos un mapa. La Galería Pacífico, mi amor. ¿Y al qué pasa? Tienen vigilancia las Galerías Pacíficos, pero tenés que ir porque el baño arde, arde, arde. Los baños de varones de la Galería Pacífico... ¿Hoy, Reynau, en este momento? Mi amor, of Córcega. Gracias por darnos tanto. ¿Cómo va lo del cementerio? ¿Sigue? Lo del cementerio, te tengo que contar una clave, porque es una clave que está... Hay unos chonguitos que ya te esperan. No voy a mandar al frente a nadie. Nada, nunca, jamás, ni un número de teléfono, ni un nombre, ni una dirección. Jamás. Pero yo le voy, a la que quiere ir a la sociedad, al panteón de actores, tiene que decir el nombre Olinda Bozán. No. Por el culo te la dan. Y vos decís Olinda Bozán cuando querés ir a la parte del panteón de asociación de actores... Olinda Bozán. Y ahí, por el culo te la dan. Te llevan, te llevan a la tumba de Olinda Bozán. Besito al cielo. Y si decís Ricardo Bauleo, por supuesto te culé. Que te veo, viste. Qué fuerte, chico. Vas a la tumba de Olinda, o sea, tenés la que está cerca de la capillita... Esta es la investigación que todos esperábamos. Esto es lo que importa, chicos. Basta de estupideces. Tenés que ir a la panteón de actores. Olinda Bozán, y ahí es un pasaporte al cielo, directamente. ¿En qué horario? Siempre antes de las cinco, porque a las seis cierra. Antes de las cinco de la tarde. Viste que el culo pide, y no tiene horario. Antes que al mediodía. A esta hora yo te digo que ya está bien. A las doce, doce y media. A esta hora sería lo ideal, porque a las cinco ya empiezan a andar el camioncito con la seguridad, dando vueltas. O sea, cerramos, cerramos. Vamos, vamos, vamos. Cerramos, cerramos. Pero volvamos entonces a las... Si querés ir a un lugar al aire libre, Olinda Bozán. Si querés ir a Galerías Pacífico, capaz que está bueno. Específicamente los baños del Centro Cultural Borges. Les digo directamente... ¿Cómo dijo? Danos data, danos data, que es muy importante. Después tenemos los baños de las estaciones de retiro, la de Omnibus. Pero no cualquiera. El que limpia ya me contaron que no jode en lo absoluto. No se mete, no es mala gente, ni nada por el estilo. Pero son los que están frente a las plataformas, sector de plataformas, salidas internacionales. Tienen que ir ahí, que ahí, yo lo que les digo, van a encontrar... A veces podés correr la mala suerte porque no fue tu día. Pero es así. Después tenemos otro. Independencia de Colón, ¿les queda? El McDonald's. Ahí. No, Independencia de Colón. O sea, Galerías Pacíficos, el Centro Cultural Borges. Eso, eso. Porque hay cantidad de lugares. Mi amor, tenés unos chicos riquísimos que se te cruzan de la facultad. ¿Qué más querés? ¿Cómo no se va a armar? Después, siempre, siempre, la tetera de la estación 11 de la línea H. En el subte, porque antes eran los trenes. Pero después los subtes... Ah, la Tilly me han contado tantas cosas. De la estación Pueyrredón, la de la línea A, que ahí... Pero... ¿La línea A dónde? La línea A en la estación Plaza Miserere. Ahí tenías la Tilly, se iba a seis y media de la mañana. Y ya directamente, porque se venía para Pasorrey a trabajar, entonces de seis y media ya se levantaba una hora antes para hacer de seis a siete. Y siempre tenía amantes fijos que la visitaban. Le daban amor. Le daban amor, a mucho amor. ¿Y en qué parte de la Plaza Miserere? Abajo, en la estación, que va para el lado de Caballito. No para el lado del centro, centro. Y chicos, no se pierdan, ¿no? Porque a veces el afrecho, como se diría en el pueblo... En la calentura. La calentura te pierde, te nubla la vista. Vayan con estos datos claves, claros, concisos, para poder ir al sexo tranquilos. Si sos muy, muy católica, tenés una iglesia también para ir. ¡Ah, qué bueno! Bueno. ¿Dónde? Yo les digo, el puto no pierde tiempo. ¿Dónde? ¿En qué iglesia? ¿Qué me escribe? La iglesia de Lourdes. La misma, la iglesia de Lourdes. En santo lugar debe ser la iglesia de Lourdes, ¿no? Bueno, esa. Esa, el baño, al fondo de todo, siempre hay alguna con ganas de arrodillarse. Lo único que les tengo es rezar. De rezar mucho. ¡Engaño! ¡Engaño! ¡El santo amén! Y una que yo fui, y la verdad que me trajo muchas satisfacciones, fue en 9 de julio. Y corrientes, en el MAC de la esquina. Sí. Mi amor, tradicionales. Qué lindo que son las cosas tradicionales. Tradicionales. Uno tiene que ir. Y si te querés ir a la iglesia de Lourdes, pero antes estás muy caliente, tiene que ser los fines de semana esto. La estación Federico La Croce, en Chacarita, son muy buenos los fines de semana. Entonces, ya que vas un domingo a ver a la Virgen, a la iglesia de Lourdes, te vas, haces una parada, ponele en la estación La Croce, ahí en cómo se llama, en la estación de Chacarita, y ahí, ¡hola, hola! ¿Cuál es el barrio que tiene más, que alberga más, de tetera por metro cuadrado? A mí me parece que siempre son los lugares céntricos, donde hay mucho trabajo, mucho trabajador, tipo microcentro y todo eso. El McDonald's, como ya dije, en 9 de julio y corrientes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y también, ya que vamos a hablar de comida rápida, el Burger King, ¿sabés dónde? ¿Cómo sabés? ¿Sabés por qué? Porque cada vez que entro me siento súper observado. El Burger King, ¿dónde estaba el cine? ¿Dónde estaba el cine? Pará, ¿dónde? ¿Cuál? El de al lado de... En la avenida Corrientes y Callao. ¡Ay, ese! No te iba a decir otro... ¡Papá! Hay que pensar que yo iba al cine de Los Ángeles, chico. Bueno, al lado. Al lado del cine de Los Ángeles, que no iba a ver todas las películas de Disney, hoy una tetera. ¿Al lado? ¿Al lado de esto? Hoy una tetera, mañana una traición. Tremendo, tremendo. Y después también otro Burger, que está en la avenida Córdoba, frente al hospital. Está cuidando a un enfermo, un chico, una persona recién operada. Estás angustiado. Estás angustiado. Estás angustiado. Estás estresado. Estás estresado. Cruzás la avenida Córdoba. Antes de comer, te vas al baño. Y mi amor, alegría por doquier. A veces sí, a veces no. Loca, loca, la suerte es loca, o como se diga. Es todo cuestión de suerte, es todo cuestión de azahar. Estás tirando un montón de información. Y voy a seguir la semana que viene con todo esto, porque tengo muchas, muchas... Sí, porque es importante hablar de estas cosas. Son cosas que no se hablan. No, no, no. La semana que viene voy a hablar de crisis indirectamente, porque también hay gente que no le gusta encerrarse en un baño, o no le gustan los olores, o las fragancias y los perfumes que tienen los baños. Bárbara, un pequeño repaso, o sea, Galerías Pacífico. Tenemos, uno, los que les tiro hoy son Galerías Pacífico, Retiro, la parte del sector Plataforma de Salidas Internacionales, el MAC de Independencia, ahí frente a la Universidad de Paseo Colón Independencia. Tenemos, ¿qué más te dije? La estación de línea HD11, abajo, la nueva, nueva, nuevísima, mi amor, la iglesia de Lourdes, la estación La Croce, acá, cuando te vas, te vas, Burger King, ¿cuál? El de frente al hospital, el hospital de clínicas, y el de al lado del cine de Los Ángeles. El cine de Los Ángeles es una que larve. Sí, sí. Y el seguridad es gamba, 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 y no hace nada, nada de todo eso. La semana que viene, voy a traer más data de cruising y cosas, para que los que no tenemos tanta plata, esto es un servicio, yo estoy prestando un servicio al punto, y quizás a la mariquita no es. A tomar el té, la tetera es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. El infantil de la Barbie.